Bienvenidos nuevamente a este programa de Jägger Master Conmigo, con Jägger y con este vlog que aparte bien padre Estamos celebrando nada más y nada menos que el 16 de septiembre Que es el día que celebramos nuestra independencia Aunque en realidad no es el día que nos independizamos Pero pues me hago Llegando yo justamente voy a aprovechar esta fecha para platicarles un poco, un poco Sobre lo que yo siento que está chido Y no tan chido de ser un friki en México Así que vamos a ello Antes que nada les voy a decir que de hecho este programa Este día, el día de hoy se suponía que se iba a estrenar otro proyecto En el que estoy trabajando pero pues por problemas diversos no pudo salir hoy este video Pero va a salir la próxima semana entonces por favor, por favor Recuerden visitarme todos los miércoles aquí en el canal de YouTube Y sobre todo el próximo miércoles que van a ver algo bien padre Que he estado ahí literalmente cocinando Pero bueno ya vamos a entrar de lleno al tema Y bueno lo que voy a decir son tres cosas que me gustan y tres cosas que no me gustan Justamente de ser friki o de ser geek Depende de ustedes como prefieran que se denomine aquí en México Voy a empezar con las cosas feas para precisamente poder terminar con las cosas chidas O sea voy a irlas intercalando pero voy a terminar con un lado positivo Entonces la primera cosa que me molesta mucho, me frustra De ser friki en México es nada más y nada menos que La mala fama que se nos da a los frikis ¿A qué me refiero con esto? Particularmente hay dos cosas que me frustran un montón así Son chistes, son chistes, son clichés Que ya ya para mi ya no rayan en lo gracioso Ya cada que los mencionan es como Uno de ellos es esa onda de que los frikis no se bañan Ay es que huele a friki plaza Uy lleven desodorante a las combes Chingado el punto es que Los frikis son como personas cualquiera Por supuesto que debe haber personas que no son particularmente higiénicas Pero por supuesto habemos, habemos muchos que si Nos bañamos seguido, o sea tal vez no todos los días Pero un día sigue un día, no El punto es que los frikis si son limpios Me frustra porque siento que es una manera muy despectiva Sobre todo de referirse a esta onda de que Uy no, los frikis son personas sucias Porque no sé, siento que a lo mejor hay como una cierta correlación De que son personas de bajos recursos O de que son personas que no cuidan su apariencia O sea, no sé bien de donde nace esta onda de que los frikis apestan Porque ciertamente como en todo el mundo Y en todos los oficios, y en todos los gustos, y en todos los hobbies Hay gente pues que no es limpia No solo en los frikis La otra cosa que también me frustra, me rechoca, me hace Y me estruja el corazón Es esa idea errónea Errónea, grábenselo errónea De que los frikis son vírgenes También no sé por qué llevamos años, años, años Arrastrando malamente esta imagen De que las personas que les gustan los cómics, el anime Las caricaturas, los videojuegos Y son personas solitarias Por supuesto que no Y tampoco son solo hombres Por supuesto que hay muchísimas mujeres Que también les gusta esto Entonces hay esta idea errónea De que son retraídos sociales Y que como los frikis Son retraídos sociales Pues entonces No tienen sexo Y por ende no pueden tener pareja Y por ende no pueden tener hijos O sea Qué idea más estúpida Qué idea más 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 Estúpida Ciertamente los frikis Se están reproduciendo mucho Los frikis están teniendo familia Los frikis Obviamente están teniendo descendencia Friki El punto es que No 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 Los frikis Si tienen novia Bueno Tal vez yo no Pero la mayoría de los frikis Si Y ciertamente No son vírgenes Ciertamente Como cualquier también Ser humano También Tienen sexo Sexo por placer Sexo por gusto Sexo por conveniencia Sexo por venganza No sé Pero los frikis Si tienen sexo Entonces esas son dos Dos cosas que me choca Entre otras muchas malas También ideas Que de repente tiene la gente Acerca de los frikis Pero esas son Yo creo que las dos Que se nota que más Más me pueden Más me molestan Porque ciertamente Yo no caigo En ninguna de esas categorías Tampoco Entonces el que digan Que yo Que mis amigos Que la gente que conozco Es así Nel Nel Pero eso me lleva Ahora sí A una de las cosas Que me gusta mucho De ser friki en México Y esta es Que Puedes conseguir Todo Aquí en México Lo que quiero decir Es que No está bien Por sonar así Como Ay de pararme el cuello Es que Somos un país Primero mundista O na 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 O sea Más bien a lo que me refiero Es que Tenemos Los mexicanos La verdad La verdad Tenemos la suerte O la mala suerte Depende como lo quieran ver De pues De ser vecinos De Estados Unidos Y pues De ser un país Que está al menos Pues occidentalizado Tenemos industria Tenemos comercio O sea Lo que quiero decir Es que Nuevamente lo digo No es por sonar Despectivo Ni nada Pero pues No somos Un país ahí Olvidado un poco De Dios Este Y pues ciertamente Tenemos acceso A todo lo que queramos Básicamente porque Pues tenemos Internet Entonces está chido Porque por el Internet Pues se puede conseguir Cualquier cosa A través de páginas De compra O también Tenemos pues La verdad La verdad Tenemos muchos lugares Como pues las friki plazas En efecto Y si no Pues también tenemos Las convenciones Tenemos muchas Muchas maneras Tenemos por ejemplo Pues tiendas de cómics Tenemos tiendas de figuras Tenemos una muy buena Gama justamente Tenemos mucho acceso A adquirir Todo tipo de frikadas Como dígase Pues exactamente Figuras O dígase en efecto Cómics Dígase videojuegos O sea De alguna manera Todo nos llega Caro Pero nos llega Entonces está chido Porque pues ok A lo mejor Evidentemente Y tristemente Nuestro poder adquisitivo No es el de Naciones Más avanzadas Pero Pues está chingo Porque Sinceramente Con el suficiente Cash No ubico algo Que aquí en México No puedas conseguir Como coleccionista O como alguien Pues justamente Que le gustan Todo este tipo De cosas Lo puedes Digo Porque tenemos Hasta Crunchyroll Si quieres ver anime Legalmente Lo cual me lleva Justamente A otra cosa Que no me gusta De ser friki En México Todo es pirata No La verdad es que Esto también es algo Que me parece Un poco triste Y hasta también Un tanto frustrante Es que En México Tenemos malamente Porque sinceramente Si no está chido Esta costumbre De que Bueno pues Las cosas Las podemos conseguir Barato Y por barato Me refiero A no original Entiéndase Yo admito 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 Que antes de que existiera Una manera Justamente De ver anime Ya sea por Crunchyroll Por Netflix Por cualquiera De las plataformas Por las que se puede ver De alguna manera Anime Legalmente Y por legalmente Quiero decir que Al menos Algo de lo que Tú estás gastando Justamente en verlo Le está yendo A las personas O sea Lo están obteniendo Lo están recuperando Mejor dicho Las personas Que lo produjeron Que le dedicaron Tiempo Esfuerzo Y etc A que Se hiciera una realidad Bueno pues Tristemente Antes de que Eso se pudiera En México Yo admito Que también Compraba Mis discos Piratas De anime Que esto es Básicamente Pues que Uno compraba Justamente Toda una serie Un anime Que alguien Bajaba Justamente De internet Y lo subtitulaban Y pues lo vendían Así en unos cómodos DVDs O BSDs Uy O hasta en cassettes Justamente VHS Yo tengo mis cassettes De ahí De VHS De Dragon Ball Pero pues También La piratería Tristemente No solo es en cuestión Justamente por ejemplo En el anime Que yo creo que es Yo creo que es donde es más Más reciente Sino que pues también Tenemos justamente Estas malas mañas De repente De que bueno Pues si lo podemos conseguir De internet gratis Pues Porque vamos a gastar Si está gratis En internet Que también No les voy a mentir Yo hay muchos Por ejemplo Hay cómics Que yo he leído En internet De manera gratuita Pero siempre me ha gustado Justamente que si algo Algo está chido Algo digo Esto si vale la pena Apoyarlo Si hay que comprarlo Si vayan a su tienda De cómics Favorita O consigan Al igual Por internet O algo Encuentren la manera Yo los invito Como mexicanos O como personas En general Que me están viendo Los invito A que si algo les gusta Pues hagan por favor Ese esfuerzo De comprarlo original De gastar algo De su dinero En que pues justamente Los creadores De lo que les gusta Pues puedan vivir De eso Y eso me lleva A otro punto Que siento que está chido De ser friki En México Que ya hay Más apertura Justamente A pues A estos gustos ¿Qué quiero decir Con esto? Miren principalmente Hay esta onda De que No creo que de hecho Sea todo Solamente en México Creo que es algo Como mundial Pero en México Siento que Si es algo tangible Pues miren por ejemplo Las películas más exitosas En el cine Bueno cuando se podía Ir al cine Son precisamente Las de superhéroes Y por ejemplo Ya no está mal visto Que a adultos Como un servidor Pues justamente Nos gusten Cosas como No sé Pues figuras de acción O los transformers O los cómics Y eso siento que ya Hay más apertura Porque justamente La generación Que ya está comenzando A tener hijos Pues son generaciones Que crecieron Jugando Nintendo Y ya no todas las consolas Son Nintendo Como nos decían Nuestras mamás Quiero pensar Que en un futuro Justamente Las mamás del futuro Si ya van a poder Diferenciar un Playstation Del Nintendo Del Switch Además de que Como les decía También en el punto Positivo anterior Tenemos más O bueno Al menos El año pasado En 2019 Teníamos Más de 300 Eventos Freakies En México Entonces está chido Porque justamente Si uno es Freaky Pues hay muchas Posibilidades De ser muy Freaky En México Hay muchos eventos Donde uno puede Ahí conocer Amistades Donde uno puede Ahí justamente Ir a ver las cosas Que a uno le gustan Ya sea Cantantes Anisongs O sean actores De doblaje O sea mercancía O sea cosplay Y hay muchas cosas Que justamente Podemos disfrutar Aquí en México Y que hay una apertura Cada vez siento Hay más apertura Por ejemplo Ya no están tan mal vistos O no es que alguna vez Tal vez lo estuvieran Pero ciertamente Siento que cada día Se ve menos raro A la gente justamente Que hace cosplay Por ejemplo O siento que cada día Está un poco más aceptado Por ejemplo Dedicarse también A cosas como Ser ilustrador O ser animador O incluso hasta ser Los que son gamers Ya están también Podiendo dedicar A algunas personas Aquí en México Completa y absolutamente Al gaming Pero eso me lleva A el tercero Y mi último Triste punto Justamente de lo que No está chido De ser freaky en México Y es que No hay industria Freaky en México Con industria Me refiero A la industria creativa O sea Hace que Por ejemplo Tristemente En México Por ejemplo No tenemos Un editorial De cómics O sea Teníamos Pero no Pero ya sí Pero ya no No sé Es un chisme Ahí como muy aparte Pero ciertamente No hay alguien Que se dedique A editar cómics Mexicanos Entonces Por ejemplo En efecto Nos llegan Los cómics De Marvel Nos llegan Los cómics De DC Pero No tenemos Alguien Que justamente Publique Historias Dibujadas Ilustradas Es lo mismo Entintadas Escritas Etcétera Y pues igual Ubicadas En México No hay No existe Que conste Que sí existía Yo fui parte De eso Lo que yo decir Es que por ejemplo Tristemente No siento yo Que bueno Sí O sea Sí Sí Hay estudios Hay estudios Que justamente Desarrollan videojuegos Aquí en México Pero siento que Muchos de esos estudios Pues se dedican Precisamente a cosas Como juegos En plataformas móviles Y no hay per se Una industria Desarrolladora De videojuegos En México O al menos Evidentemente Aquí en México Pues no tenemos Así como Grandes estudios O no ponemos No tenemos la oportunidad Vamos De pues participar En juegos Que sean pues De alguna manera Exitosos En multiconsolas O en PC Etcétera Etcétera Y en ese sentido Tampoco por ejemplo Tenemos Pues desarrolladores De juguetes O sea tampoco Tenemos plantas En México Como tal Que se dediquen A hacer coleccionables De pues justamente Cosas que nos pudieran Gustar a los mexicanos O sea lo que apunto Es que Creativamente En México No hay Pues justamente El auge Que uno nos gustaría Que hubiera De cosas Frikis Hechas por mexicanos Para no solo El gozo De los mexicanos Sino para el gozo Del resto del mundo O al menos Si de aquí De Latinoamérica O no se Pero eso me lleva Justamente A el primer punto De lo que esta chido De ser friki En México Y es que Pues miren Si hay mucho 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 Por suerte Talento En México Y eso Esta chingón Eso esta Muy padre Porque Hay Fantásticos Ilustradores En México O sea independientemente De que Bueno por ejemplo Tenemos A el señorazo Humberto Ramos Tenemos A Paco Medina Tenemos A Gerardo Sandoval Tenemos A Quien mas me falta Cierto 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 Gracias Tenemos por ejemplo También a Jan Basaldúa Que ahorita Justamente Acaba de comenzar Un crowdfunding Para tener ahí Su libro de arte Era el que hacía Las ilustraciones De las chambiadoras Así que Hay un kickstarter Justamente para hacerse De un muy buen libro De eso Ahí lo esta organizando Comikaze En fin El punto es que También tenemos Mucho por ejemplo Talento En la cuestión Del doblaje El doblaje latinoamericano Al menos el doblaje mexicano Siento que es como El mejor De toda Latinoamérica También tenemos Por ejemplo Cosas interesantes Que pues justamente Ya es O bueno No más bien De creadoras De animación Que ya también Están teniendo Una oportunidad En un espectro Más grande Como por ejemplo Tenemos a Sofía Alexander Que acaba de sacar La serie esta De Crunchyroll O bueno Va a salir Todavía no sale La de Onyx Equinox Que es un anime Justamente ubicado En México Prehispánico Entonces por ejemplo Eso esta chingón También por ejemplo Madeline Treviño Justamente También ya esta produciendo Una animación Que se llama El bosque escondido Para Cartoon Network Y por ejemplo Pues también tenemos El caso de villanos El punto es que por ejemplo Si hay una industria De animación en México Que ya esta comenzando A salir De estas fronteras Eso esta chingón Y por supuesto También tenemos Fantásticos ilustradores No solo de los que son Conocidos de Kunix Sino también por ejemplo De manga aquí en México También tenemos por ejemplo A los talentosos Pues justamente Ilustradores De revistas como Kokoro De revistas como Don O si ustedes van a la convención Van a topar A cualquier convención Sobre todo si van por ejemplo A la artizali Por ejemplo De la mole Pues justamente Hay muchos Muchos Fantásticos Que digo Fantásticos Increíbles Majestuosos Terribes Bueno Terribelísimos Así de que chingones Son ilustradores Aquí Pues en todo el país Entonces pues Está chido Hay mucho 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 talento En México Ya nada más Falta que salga De aquí O que sobre todo Creo que eso todavía Me gusta más importante Que aquí los aprecien más Así que Yo los invito Yo los invito Justamente Que si ustedes de veras Dicen Ah que chingón Es mi ser mexicano No solo por Por la cuestión de la comida Y no solo por la cuestión Del pozole Y el tequila Y vamos a echar desmadre O sea Esto está chingón Pero Pero si ustedes de veras Les Hoy no lo Oye Ese ser de esta nación Apoyen Apoyen justamente A sus compatriotas Apoyen a los ilustradores Apoyen a las personas Creativas De México Porque pues como les comento Hay muchas Y pues tienen muy buen material Y los van a ser felices Porque dibujan chido Porque tienen historias chidas Y porque pues ciertamente Los mexicanos somos personas Que tenemos mucha Mucha creatividad En el alma Entonces pues Pues apoyan Apoyen A los autores Mexicanos De lo que sea De videojuegos De cómics De lo que sea Apoyenlos Y pues ya Eso fue todo En este vlog Que iba a ser más corto Pero ya terminó Haciendo toda una perorata Larguísima De lo que me gusta Y lo que no me disgusta Pero Pues no sé Yo por supuesto Quiero saber Ustedes que opinan Quiero que vayan ahí A los comentarios Aquí abajo Y digan Ay pinche Jägger ¿Por qué tanto rollo Para todo lo que dices? No, no, no Quiero que me digan ¿Ustedes que opinan? ¿Está chido o no? ¿Está chido ser friki en México? Y si son de otro país Díganme pues que está chido O que no está chido Que debía Desde los videos pasados Entonces el punto Es que participen Porque Les recuerdo Que también Youtube 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 Nos premia Si ustedes comentan Porque si ustedes comentan Youtube Dice Ay Creo que a alguien Si le interesa El contenido del Vortex Entonces vamos a promoverlo más ¿Por qué Youtube? Y pues Evidentemente En este tenor Los invito por supuesto A que también ahí Se suscriban A que le den ahí A la campanita Para que a ver Si así si Youtube les informa Cada vez que estamos sacando videos Que aparte de hecho Es casi diario Casi Al menos no pasan 3 días Sin que salga un video Aquí en el Vortex Entonces Suscríbanse Entérense Vean todo lo que estamos haciendo A mi me gustó por ejemplo Mucho justamente Lo que están haciendo Mis compañeros En los acá De su empaque original Están muy buenos esos videos Por supuesto me gustó Lo que hizo JD la semana pasada Me gusta lo que hace Geeky World Me gusta lo que hace Mena Me gusta lo que hacen todos Todos en este canal Me gustan nuestros videos Apoyen Apóyennos a nosotros Ya les estaba diciendo Apóyennos Compartiendo justamente Lo que más les guste Del Vortex Porque si no Pues igual De repente es muy frustrante Hacer un contenido Que decimos Ah no manches Me quedó bien chido Y lo vean pues 50 personas Queremos que lo vean 50 Pero 50 mil Pero ciertamente Esas 50 personas Que nos ven Muchísimas gracias Porque pues Está Nos gusta hacer este contenido Y nos gusta que a ustedes Les guste Pero apoyen Y bueno pues eso ya es todo En el día de hoy En este Jagger Master Que parece que no tiene final Para esa película Del Señor de los Anillos Ya Ya por fin ya se acabó Este video Les recuerdo La próxima semana Vamos a tener un video Voy a tener ahí Un video muy chido Y también les recuerdo Que también que me vean Ahí los jueves Ya de hecho ya nada más Quedan dos programas El jueves En mi show Que es ese show Con ese Jagger Y la retransmisión Que se ha hecho Se hace los sábados Aquí en el canal De YouTube También que vean El sitio Punto com O sea El vortex Punto com Que también Le den like Ahí al Instagram Que le den like Al Facebook Que le den like Al Twitter Y pues ya es todo Lo que tenemos por el momento Muchísimas gracias Ya me voy a callar Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!